Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para mostrar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar del material de la historia de los números. Es un material que se utiliza a partir de los 6 años de edad y que nos sirve como soporte para explicar la historia de los números, el desarrollo del sistema decimal a lo largo de la historia del hombre. Este es un material que se suele además utilizar o presentar a los niños en gran grupo para toda la clase. Os explico un poco en qué consiste. El material de la historia de los números son un conjunto de cartelones en los cuales podemos ver representados los diferentes tipos de escritura que se han dado a lo largo de la historia en diferentes lugares. El primer cartelón nos habla de la escritura en Malasia y de cómo empezaron a desarrollar este sistema utilizando las piedras. En el segundo podemos ver el mismo proceso en Babilonia. En el tercer cartelón vemos los famosos jeroglíficos de los egipcios. El cuarto explica un poco cómo se desarrolló la escritura en la zona de China. Los griegos desarrollaron su propio sistema numeral y aquí vemos los símbolos que utilizaban. Tenemos la escritura romana que muchos ya conocemos. Y por otro lado tenemos el sistema hindú o como los hindúes se apoyaban en los símbolos para representar a los números. Poco a poco en este último cartelón podemos ver los cambios que la escritura de los números ha ido sufriendo hasta llegar a los números que tenemos ahora actualmente. Básicamente estos son los cartelones que componen la historia de los números y si queréis saber en qué consiste esta historia podéis ver cualquiera de nuestros otros vídeos. Pero siempre podemos tener preparados otro tipo de cartelones de apoyo o si surgen dudas, preguntas o curiosidades en los niños y las niñas. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos otros cartelones que muestran de forma un poco más detallada esa evolución de nuestros números o de los números como los conocemos actualmente. Tenemos también el sistema de la escritura maya, que es otro diferente a los que ya hemos visto. Y también tenemos los números que conocemos tradicionalmente en Europa como eran antiguamente, como empezaron a ser. Como veis este material se puede ampliar todo lo que queramos o todo lo que el interés y la curiosidad de los niños nos empuje. Y hasta aquí una breve presentación de cómo se utiliza este material y además en qué consiste. Pero si queréis ver la historia detallada y desarrollada al completo no olvidéis en ver nuestros siguientes vídeos.